Decía muy cierto de que ese queja a Márquez, que ya ves que él dice siempre que a él no le hicieron el paro, a él no le hicieron el favor, él siempre fue chingón. Y luego me di cuenta que ganó títulos, alguien dice, pero si ha ganado seis títulos vacantes, o cuatro, cinco, sepa la chingaya cuántos, pero ha ganado más de tres títulos vacantes. Ha ganado como dos o tres títulos interinos. Entonces, realmente, solamente creo que ganó un título mundial y fue apaqueado. ¿Completo? No, güey, espera, ¿cuál? Sin interino, nada. Sin interino, sin nada, sin nada chingaderas. Fue creo que apaqueado. Ah, perdón. Y a mí también, güey. A mí también me lo ganó, era súper pluma, me lo ganó. Pero de ahí en fuera, no ha ganado ni un título. Tiene seis títulos mundiales, seis, y de los seis, o siete, no sé cuántos, pero no ha ganado todos de manera contra el número uno, contra el campeón. O sea, y luego se dice, a mí nadie me ayudó. Como chingados que no le ayudaron. ¡Claro que le ayudaron! El ofrecerle un título interino, es ayuda. Sí, la ayuda es para todos, la verdad, es complemento. No vas a crecer peleando con el duro, con el más duro, con el más duro. Y que quede algo bien claro, no hablamos mal de Marques, solamente aclaramos para que luego nadie se quiera sentir uno más chingón que otro. Marques, al igual que todos, hemos recibido ayuda de cierta forma donde, y no es que recibamos ayuda, simplemente las circunstancias se dan y te dicen, ah, bueno, mira, está este título interino, seguramente le dijeron a él, porque el campeón está bien duro, te va a madrear, y a este no lo quieres enfrentar, y esta es de otra empresa, mejor agarra a este. Ah, está bien fácil, mejor agarro a ese.